calor 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 el 16 de diciembre fue un día muy caloroso salí al campo para hacer fotografías las nubes cúmulos estaban increíbles en esta tarde mi objetivo era de encontrar una nube ideal para hacer una foto selfie de yo saltando la única manera de suportar el calor del verano no hay otra manera en el final de la tarde tomé la decisión de hacer un timelapse de la puesta del sol mi expectativa era de que el sol iba a salir entre las nubes infelizmente la puesta del sol no ocurrió de la forma que imaginé pero igual quedé más algunos minutos contemplando las nubes antes de volver hacia la ciudad la ciudad de 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 la